Amigos, buenas tardes, buenas noches. 15 de enero del año 2024. Hace poco, nos sorprende, bueno, nos sorprende a muchos, quizás sí, a otros quizás no. Pero se anuncia que Naturgi, en el primer semestre de este año, el año incrementará el costo de la energía eléctrica entre el 2 al 15%. Un golpe más al bolsillo de la famélica y empobrecida situación de las grandes mayorías nacionales en el país. O trabajamos para pagar la electricidad o no comemos. Si usted ingresa en internet y pone Naturgi, va a sorprenderse también que ha sido la empresa que, de nacionalidad española, ha sido condenada no pocas veces a pagar miles de millones de euros por abuso para el consumidor, por prácticas deshonestas y abusivas. Y no son pocos los ayuntamientos en España que constantemente los sancionan por prácticas desleales. En internet, Naturgi se denomina ser una empresa comercializadora, generadora, distribuidora de energía eléctrica. Y también dice que es una empresa que trabaja, uno, para la prosperidad de la empresa. ¿De qué empresa? ¿La empresa panameña o la empresa de ellos, Naturgi? Creo que para la empresa Naturgi. Dicen que para el progreso de la sociedad. ¿Qué sociedad? ¿De qué progreso ustedes hablan? Y en tercer punto dice que para el progreso también de las personas. Recibos de luz que no bien pasan los 21 días y ya les está llegando el próximo, nuevamente, luego de haber pagado el último. Recibos de luz que nadie pasa a leer los medidores. Recibos de luz que son un verdadero abstraco. Y cualquier reclamo que presenta el ciudadano, la respuesta en el 99% de los casos suele ser usted no tiene la razón. Tal o cual costo mensual está justificado. Y si van a su casa a hacerle una inspección, usted es el que está mal. La empresa siempre está bien. Presidente Cortizo, el servicio eléctrico en Panamá sigue siendo una concesión. Dele buena noticia al país, Presidente Cortizo. Dígale a la autoridad de los servicios públicos, amigo Armando Fuentes, a la SEP. Pero dígale a Naturgi que ese incremento no puede ir. Amigos, analizo en los próximos días, ojalá ustedes me acompañen, una protesta directamente en la SEP. Quiero que el pueblo me acompañe. Si ustedes van conmigo, yo voy. Pero esto no lo podemos permitir. Igual andamos con los costos de los servicios celulares. Contratas por un monto y luego te salen con otra cuenta. Te dicen que te aplicarán descuento y cuando vas a ver la misma situación que con Naturgi. ¿Hasta cuándo? Pensemos en el bienestar de los panameños. Repito, o pagamos la luz o nuestros hijos no comerán o nuestros hijos no irán a las escuelas. Dios bendiga la patria.